No tengo trono en mi reino, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. No tengo trono en mi reino, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. No hay que decirle, el reino más cara en el mundo y es el reino más cara en la cara. No y la gente se llamaute Se lada y mede desde una manera de acera. Más allá te ha dado, y la gente se llamaca metamora a fuego, o es el reino más cara que se golpea a fuego. Vamos, vamos,, vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!